Ellos tres participaron en todo este crimen. Ellos hicieron un estudio para quitarle la vida a mi hijo Arnaldo. Reacciones de la madre del psicólogo Arnaldo Moliné Méndez, luego de conocido el veredicto en el Tribunal Oral de Temuco por el asesinato de su hijo ocurrido en febrero de 2022, tras una cita Tinder en Lautaro. Los tres involucrados fueron encontrados culpables del robo con homicidio del profesional de 42 años, un caso que llamó la atención por la crueldad con la que actuó Maribel Reyes Fierro, apodada la Quintrala de Tinder, junto a su hijo Sebastián Ríos Reyes y su pareja Juan Escobar Béjar, a quien se le habría ocurrido la idea de asesinar a Arnaldo. Entre los tres organizaron, consertaron y planificaron la ejecución de este delito. Cada uno tenía sus roles. Ella solo estuvo conforme y de acuerdo con el asalto, entre comillas, más no con causar la muerte de la víctima. Estas cámaras de seguridad muestran las horas posteriores al homicidio. Maribel junto a su pareja y el hijo sacaron dinero en efectivo en un cajero automático y recorrieron restaurantes y casas comerciales, pagando todo con las tarjetas bancarias del psicólogo. Una historia que comenzó el 12 de febrero del 2022 por la aplicación de citas Tinder, donde concertaron el encuentro que terminó con la vida del profesional seis días después, cuyo cuerpo fue dejado en el maletero de un automóvil a un costado de la ruta que une Lautaro con Galvarino. Ellos tres se dan una hipótesis de alevosía, de actuar a traición o sobreseguro. La víctima estaba concurriendo a una reunión, a una junta, y en definitiva termina muerto. Luego de más de dos años de incertidumbre para la familia, el próximo miércoles 10 de abril, el Tribunal de Temuco entregará la sentencia para los tres implicados, quienes arriesgan el presidio perpetuo calificado con una pena de 40 años de cárcel. ¡Gracias!